Paz y santidad, unión eterna, repítalo conmigo paz y santidad, unión eterna porque a nosotros nos mal nos han enseñado lo que es santidad ¿Qué es lo primero que a usted le viene a la mente cuando le llega la palabra santidad? No es perfección, si usted cree que una persona que es santa es perfecta Dice que lo que es más de ahí es pecado Entonces es correcto, lo primero que a nosotros nos llega a la mente cuando nos viene la palabra santidad es perfección Santidad significa apartado para Dios y apartado del pecado Pero porque usted se aparte para Dios y se aparte del pecado no deja de ser una persona dependiente de Dios porque es pecador La Biblia dice claramente que el que no peca llama a Dios mentiroso y dice que no hay verdad en Él Nosotros somos los pecadores arrepentidos ¿Qué hombre o qué mujer de Dios no pecó en la Biblia aún después de haber conocido a Cristo? Yo creo que uno de los hombres bíblicamente que se acercó más a la pureza y que se pudo casi comparar con Dios Fue Pablo Era un hombre que pudo reconocer de él mismo que él tenía una cosita Que si no hubiera tenido esa cosita que él le llamó aguijón de su carne que lo avergonzaba delante de la gente Él iba a ser perfecto y habló de la perfección en Dios Lo que mucha gente no entendió es que la perfección en Dios no la tienes tú La tiene Dios en ti Por eso es que nosotros necesitamos a Dios ¿Por qué? porque no somos perfectos Y fue exactamente lo que él le contestó a Pablo cuando le dijo He rogado varias veces que me quite esta vaina Que me avergüenza Que no me deja ver perfecto Y ya eso si era pecado Porque si quería verse perfecto Quería verse exactamente como Dios Y como Dios nadie Y fíjense lo que Dios le contesta Pablo Que te baste mi gracia Porque mi poder se perfecciona En tu debilidad Tú sigues siendo débil Sigue dependiendo de mí Porque mientras estés vivo Me vas a necesitar Alguien diga Yo sé lo que el pastor me está diciendo Que sucede que hoy día nos han vendido Una falsa santidad Que son de personas que hasta se visten de santidad Y si a algo yo le tengo miedo Bíblicamente es a la apariencia Porque si hay algo Que al diablo Le gusta Es aparentar Dice la Biblia Que cuando él sale Se viste De ángel De luz Quiere verse Bien Quiere atraer a la gente Con una falsa imagen Que aparenta luz Pero es tiniebla debajo Por eso es que la Biblia dice Si ustedes están en luz Y son en luz No se andan cubriendo Debajo de una mesa Ustedes se ponen en un lugar alto Donde todo el mundo lo pueda ver Tal cual son La paz tiene algo Y es que no anda sola Porque dicen Sin santidad Nadie verá al Señor Dile al que te queda al lado Si y no Porque falta algo Vamos a leer Hebreos 12, 14 dice Sigan la paz con todos Y la santidad Sin la cual Nadie verá al Señor Porque hoy día Nos están vendiendo Una supuesta santidad En guerra Como tú pretendes Decir que eres santo Cuando tienes una guerra Con todos tus hermanos Porque es más fácil Vender la idea De que yo soy santo Y como yo soy santo Me enfariseo Y me da deseo De mandar a todo el mundo Al infierno Y de sacarle a todo el mundo Los pecados Y exhibirlos Cuando Cristo hizo Todo lo contrario Lo que Él hizo fue Tomar tu culpa Tu pecado Y exhibirlo Por medio a Él No por medio a ti Tú no apareces En la historia En la cruz del Calvario Tú no apareces Lacerado Tú no entregaste Tu vida Por la humanidad Alguien tomó Tu lugar Y lo hizo por ti Para no avergonzarte Para darte Una nueva oportunidad De vida Y mostrarte Que a través de Él Te puedes salvar Y sin Él No puedes llegar A ningún lado Él lo dijo Sin mí Nada podrán hacer Mira Pablo Fue reprendido Por Dios Porque yo lo que No quiero Es que el fariseísmo A usted Le venga encima Sea sincero Siempre A mí me encanta La gente Que se le sale Su mala palabra A mí me encanta La gente Que se me aire Y me dice Se me salió Un demonio Porque esos son reales A mí no me gusta La gente Que dice Yo ando En una sola llama Yo ando En una oreola Yo no soy De este planeta Yo no soy humano Mentira del diablo Tú tienes Que ser humano Para que el Dios De los cielos Se te meta Por dentro Y haga algo Con ti My God My God Este es el mensaje Correcto La gente Tiene que saber Que la santidad No es perfección La santidad Es rendición Y devoción A Dios Apartarte Para Dios Significa No apartarte De la gente Se apartó Dios De la gente O se unió Con la gente Él mismo Dice la Biblia Dejó su trono De gloria Descendió a la tierra Se hizo hombre Y habitó Entre los hombres Para que Para acercarse Al hombre A mí me dicen Por ejemplo Cuando me vendí Que el mundano Porque el único Que anda en este planeta Soy yo Todos los otros Son extraterrestres Y se fueron Y se fueron Pero amén Que me dejen Todo a mí Yo feliz Recojo La amistad Con el mundo Es enemistad En contra de Dios O sea Que yo tenga Un amigo secular Que no sea cristiano Eso me aleja De Dios Lo grande Que todos ellos Tienen familiares Que no son cristianos Trabajan Con personas Que no son cristianos Se montan En vehículos Con personas Que no son cristianas Hoy día quieren llamar A las cosas cristianas Ninguna cosa Puede ser cristiana Los cristianos Somos nosotros Celular cristiano Redes Redes cristianas A mí alguien me dijo ¿Por qué usted Escucha música secular? Y le dije Porque tú ves Netflix secular Porque tú tienes Un celular secular Pero todo esto Se vende como santidad Por eso que tengo Que hablarle de esto Quiero detallar Lo que significa Santidad Y de hecho La paz Ligada a ella Porque nos ha engañado Por muchos años Esa mujer Es santa de Dios Porque anda con la falda Por aquí Porque tiene un moño Y tiene la blusa Hasta aquí Pero desde que ve A alguien En pecado Arremete Y se le sale Y se le sale El infierno Por la boca Y alma Una guerra Y una contienda Antes de llegar A la santidad Tienes que pasar Por la paz Te lo voy a leer ¿Por qué dice la Biblia? Paz y santidad San Juan 20 19 Vamos a leer Esos dos versículos San Juan 20 19 Y 20 Al atardecer De aquel primer día De la semana Estando reunidos Los discípulos A puerta cerrada Por temor A los judíos Sopo cuando Cristo Resucitó Entró Jesús Y poniéndose En medio de ellos Dijo La paz sea con ustedes La palabra hebrea Que utilizó fue Shalom Usted lo sabe Dicho esto Les mostró Las manos Y el costado Y al ver Al Señor Los discípulos Se alegraron Tal vez Esto usted lo ha Leído muchas veces Pero aquí hay algo Muy poderoso Cuando Jesús Entra Ellos están muy Atemorizados Esta es la segunda vez Que Jesús se presenta Donde estaba Tomás Que todavía no había creído Que de hecho Más abajo dice Si yo lo veo Y entro la mano En el costado Yo voy a decir Que es verdad Que el maestro Usted sabe que es un lío Pero eso no es el tema De esta clase En esta ocasión Están muy atemorizados Cristo entra Por la pared Porque la puerta Dice que estaba Bien cerrada Porque ellos tenían Temor a los judíos Temor a que A que lo mataran Estos discípulos Estaban en santidad Porque estaban Apartados para Dios Pero estaban Atemorizados Y cuando Cristo Llega Le dice Shalom Paz a ustedes Dice que luego Que dijo eso Le mostró Las heridas Y entonces Ellos vieron Al maestro Por eso es que Sin la paz Y la santidad Nadie puede ver Al Señor Después que Jesús Le dijo Reciban paz Y estaban en paz Los ojos Los ojos le fueron Abiertos Y pudieron Ver a Jesús Es que tú En guerra Con tu hermano Jamás vas a ver El rostro de Dios Mentira del diablo Una y mil veces Por eso es que yo soy Enemigo a muerte De la religiosidad Para no pecar Te voy a mostrar Hoy un pecado capital Que está legalizado En las iglesias Que se ha ñoñado Y tú le vas a decir Al que te queda Ay mi madre Si yo hubiera sabido eso Antes no abro esa boca Jamás Por eso es que dice La Biblia En el mucho hablar Nunca falta El pecado Yo arrecio De vez en cuando Hoy es un día Mateo 5 22 al 24 Dice Pero yo digo Que todo aquel Que se enoje Contra su hermano Quedará sujeto A juicio del tribunal Es más Cualquiera que insulte A su hermano Quedará sujeto Al juicio Del consejo Y cualquiera Que le diga Insensato Quedará sujeto Al fuego Del infierno Ay Por lo tanto Si estás Presentando tu ofrenda En el altar Y allí recuerdas Que tu hermano Tiene algo contra ti No dice que tú Tengas algo contra tu hermano Que tu hermano Tenga algo contra ti Deja tu ofrenda allí Delante del altar Ve primero Y reconcíliate con tu hermano Y luego vuelve Y presenta tu ofrenda Porque decimos El hermano me ofendió Yo no lo ofendía No, no, no Jesús enseñó Todo lo contrario Si a ti te ofende Tú tienes que ir Donde la persona No porque esa persona Necesite tu perdón Si no porque tú Necesitas ser Salvo Si tú le dices Insensato A tu hermano Eres culpable De juicio Del infierno ¿Qué es el infierno? La condenación eterna ¿Y qué es lo que usan Los santos De los últimos días De este tiempo? Las puras maldiciones Infernales Para echársela atrás A los hijos de Dios Ni siquiera Al impío Se debe condenar Esa lengüita Del empalante Que se van a encontrar Con Mateo 5 Donde al final Le van a decir Cuánta maldición Yo he escuchado cosas Que me han dicho Amigo Usted sabe El perro De Marco Eso a mí me divierte Porque yo sé Que mi nombre Está inscrito En el libro De la vida Y eso Nada ni nadie Me lo puede quitar Ahora yo sé Que le corresponde A esos santos Por lo que digan Y yo no lo digo Por defenderme Porque si ustedes Me conocen a mí Ustedes saben Que yo tose Lo bailo Y que a mí Me divierte Cuando la gente Quiere fastidiarme La vida Porque yo no vine A esta tierra A complacer Peticiones Yo vine a cumplir Un propósito divino Algo mayor Y es lo que quiero Que te quede En la mente Para que mañana No te levantes A ver a quien Tú complaces ¿Quién fue El más santo En esta tierra? Cristo Diga Cristo ¿Quién dio El mayor De los testimonios En esta tierra? Dígalo Cristo ¿Quién mostró La pura santidad? Cristo ¿El pueblo Lo percibió? Cuando Él necesitó Al pueblo Que fueran A acreditar Que Él Era el Hijo De Dios Y quien Era Él No apareció Nadie De hecho Hasta sus Discípulos Que lo conocían Que tenían El testimonio Que dice La Biblia Que se escondieron Y Pedro Fue a brechar Para que se confiara En la profecía Y se encontraron Con Él Y de paso Lo legó Tres veces Para colmo Entonces A Cristo El mostrar El mejor Testimonio No le favoreció Lo mataron Por el peor Siendo el mejor Por eso es que La Biblia dice No juzguen Porque dicen No juzguen Según Las apariencias Y luego Y luego dice El versículo Que dicen Muchos creyentes Pero que lo toman Por la mitad Sino juzgar Con justo Juicio Lo justo Es que si tú No sabes Con certeza La vida de otro No enjuicies No hables Si tú no tienes Las evidencias Ahórrate Tu comentario La humilde opinión Esa que nadie Te pidió Trágetela Que no te conviene Toca al que te queda Al labio azul Agarra esa lengua Parece piedra Pero es mala Me encantan estos mensajes Porque tienen drama Ahora vamos a una parte Que no es tan emocionante Y me encanta Que esta historia O este consejo Quien lo dijo Fue el mero Mero Cristo Mateo 7 1 Al 6 Y aquí es donde Quiero Invitar A mi pana Tronqui En esta noche Tronqui Mateo 7 1 Al 6 No juzguen Para que nadie Los juzgue A ustedes Porque tal Como juzguen Se les juzgará Y con la misma Medida Que miran A otros Se les medirá A ustedes Porque te fijas En la estilla Que tiene tu hermano En el ojo Y no le das Importancia A la viga Que está En el tuyo Como puedes decir A tu hermano Deja sacarte La estilla Que tienes En el ojo Cuando ahí Tienes una viga En el tuyo Hipócrita Saca primero La viga De tu propio Ojo Entonces verás Con claridad Para sacar La estilla Del ojo De tu hermano No den No den Lo sagrado A los perros No sea Que se vuelvan Contra ustedes Y le despedacen Ni echen Las perlas A los cerdos No sea Que la Pisoteen Mira que se refería A Jesús Y por qué Traje Esto Que simula Un pedazo De una viga Bueno Que una viga Es más grande Pero nadie Va a cargar Con un tronque Esta es una estilla Hay otra versión Que dice La paja Igual Es algo Muy pequeño Mira lo que Tiene tu hermano A la hora De tu juzgarlo Y mira lo que Tú tienes A ver si tú Tienes legalidad Autoridad Alguien que es Santo Primero se revisa Por dentro Mira sus Imperfecciones Y debilidad Y a la hora De ir a señalar A alguien Se para Frente al espejo Y dice Marcos Atiende tu cartón Te hablas A ti mismo La santidad No impulsa A la gente A hablar De los demás Te impulsa A hablar De ti Te impulsa A reconocer Quien eres Como puede La Biblia Decir Que David El hombre Más pecador Que había En toda la historia De la palabra De Dios Tenía el corazón Conforme al corazón De Dios Como va a ser Porque la Biblia Lo coloca Como un santo Cuando humanamente No lo era Sabes que lo hacía Diferente a los demás Lo que no hace Esta generación Perversa Y de hipocresía Que reconocía Su pecado Que reconocía Que necesitaba A Dios Y decía Yo prefiero Estar un día En la casa De Dios Que mil Fuera de ella En tu presencia Donde está La plenitud De mi gozo Ahí yo estoy bien Reconocía Que necesitaba A Dios Pero hoy día Los religiosos Nos están enseñando Que se puede Vivir sin Dios Que tú eres Tu propio Dios Que tú eres Tu propio Dios Quien te puede Sentar en un trono Mirar a todo el mundo Con un control remoto Y decir No me gusta La vida de fulano Fulano no está En santidad Fulano no es de Dios Fulano o fulana Si hay algo Que yo noto Payaso Y ridículo En esta tierra Es una persona Imperfecta Señalando a otro Imperfecto Si ellos Supieran Lo que yo pienso De ellos Hablarían más De mí Ahora pregúnteme Que yo pienso De ellos Nada Yo pienso Cada día Y recuerdo Las promesas Que Dios Me ha dado A mí A mi familia A mi ministerio A mi paso Por esta tierra Eso es lo que Me interesa Porque la santidad A mí no me enfaricea La santidad Lo que hace Es que me lleva A buscar el rostro De Dios Apartarme Para Dios Pero en ningún Momento Dice que te apartes De la gente ¿Cómo pueden Interpretar Cuando la Biblia Dice que la amistad Con el mundo Es enemistad En contra de Dios Que es que tú Te apartes De la gente Es que te apartes De los deseos Pecaminosos No de los deseos De la carne Porque comer Es un deseo De la carne Y tú lo tienes Que complacer Ir al baño Es un deseo De la carne Y tienes que hacerlo Recrearte Es un deseo De la carne Y tienes que hacerlo Lo sexual Es un deseo De la carne Y tienes que hacerlo Pero en santidad Con tu esposa Eso es todo Entonces No solamente por mí Sino por todos Los ministerios Que señalan Porque no tiene El cuadro visual Que ellos Se inventaron O que hay que tener Para tú ser Una persona religiosa Por eso la gente Me dice a mí Tú no te vistes Como pastor ¿Cómo se debería Vestir un pastor? Lo más que podemos Llegar a entender Es ser como Cristo Vamos a ponerlo De Cristo en adelante Que todavía Cristo Y tantos años Después que se fue El último que murió De los apóstoles Creo que fue Juan Después de la isla De Pasmo Bien perfecto Todavía andaba En bata Y sandalia Si me vas a hablar De antigüedad Bata y sandalia Sin media Sin zapato Sin corbata Sin botones Sin colores Extraños Sin cuello Alto Entonces Tengo que predicar Esto porque Es el prototipo Que la gente Lamentablemente Cuando abro Mi den Me preguntan Con ansiedad Y entonces Pastor ¿Dónde usted Dejó la santidad? ¿Dónde usted Cuando le soy fiel A mi esposa? Cuando no me le robo Un peso A nadie Eso da un gusto Uno decirlo Porque es una legalidad Es una autoridad Que por más que digan No te pueden señalar Ni te pueden hacer daño Porque jamás Las tinieblas Prevanecieron Ante la verdad Ante la luz Jamás A veces hay que Emparisearse Y predicarle A la gente Como es Y enseñarle Lo que es La verdadera Santidad Este versículo Termina diciendo Algo muy feo No den lo santo Dice Las cosas apartadas Lo puro No pierdas tu tiempo Con personas Que son como perros Lo dice Fuerte Ver la varón Ahí yo lo acabo de leer Fue Jesús Que dijo eso ¿Cuáles son las cualidades Del perro? Dice que Tú lo limpias Él vomita Lo quitaste ahí ¿Y qué hace? Que vuelve al vomito Que por más Que desarrolle Cierta inteligencia Sigue siendo Un animal irracional Personas que solamente Se aprenden Tres versículos Para contender Y para amar Un lío Donde quiera Que llegan Pero si lo sacas De esos tres versículos La Biblia Le queda grande Después dice Personas que no valoran Las cosas grandes A la gente A la gente A la gente no le importa Mis 20 años De casado Con la misma mujer Y que yo promociono El matrimonio Y que voy en contra De toda ideología Del diablo No, no, a la gente No, a la gente no le importa Eso Que tengo 27 años De ministerio Que lo único Que pueden decir De mí Es que yo Me he visto moderno Y es verdad No soporto La ropa antigua Pero que mi pecado De hacerle mal A nadie ¿Saben por qué Dejé los medios? Por eso Y más los medios De aquí Ya no te hacen Una sola pregunta Que no sea malintencionada 6, 7, 10 panelistas Le dicen Tírale por aquí Tírale por ahí Pregúntale por la sielva Llegué otro día Al concierto de Misael Y me aparece un chichito Que me cae muy bien Que siempre está grabando Y fatidiando Y me dice Pastor ¿Le puede hacer Una pequeña entrevista? Le dije No Me dice Pastor No se sienta mal conmigo Yo no entiendo Y yo Ay, gloria a Dios Te amaré Te amo Y te querré Y después al rato Me dice alguien En el concierto Me dice Wow, pastor Pues yo vi Cuando usted Degaritó aquel Que venía de una vez A decirle Y ya me había dicho Que de que venga El pastor Le voy a preguntar Por la sielva a Wendy Ay, pero la gente Está loca Y un muchacho Me aprovechó Y lo vi que tenía Como un celular Y yo sé que él Estaba como loco Por sacar Y me dijo Oye, el pastor Habla de Wendy Y se acabó esto Y él estaba mirándolo así Y yo le dije Apague el celular Y me dice Solo quiero hacer Una sola pregunta Que usted cree De la vida De Wendy Y le dije Yo creo En Jesucristo Y lo segundo Es que yo creo Que todo lo que Wendy le quiso Decir a ustedes Y demostrarse Se lo dijo Y se lo demostró Ahora yo quedaría Muy ridículo Y muy feo Como pastor Venir a hablar De las intimidades Si hablé con ella Que hablé O que no hablé Con ella Le dije Se me derrumba La iglesia Si yo vengo A hablar De las intimidades De ella De lo que yo Corregí O no corregí Todo el mundo Va a decir Ese pastor No controla Su lengua Conmigo no Yo no soy De esta generación Yo no estoy Sometido A este tiempo Yo me renové Mediante la renovación De mi entendimiento Para comprobar Cuál es la buena voluntad Agradable y perfecta Que dice Que es el culto Racional Que nosotros Le brindamos A Dios Y esto no lo estoy Diciendo Para vanagloriarme Pero para que Echarle las perlas A los santos Para que Dar lo santo Y lo puro A quienes No lo van a valorar Para que Perder el tiempo Hablando garabato Con la gente Josué En una dijo Ya estoy Harto de la gente Yo estoy Por ahí Una ocasión Se paró Ante el pueblo Y dijo ¿Saben qué? Busquen ustedes Elijan ustedes A quienes Van a servir Si a los dioses De su padre A sus antepasados A quien le parezca Pero entiendan algo Entiendan mi posición Yo decidí Que yo y mi casa Serviremos Al Señor Póngase de pie Alguien tiene que saber Lo que yo estoy hablando Yo quiero que usted En esa noche Se despoje De toda Infernal Religiosidad Cuando usted Se pare Frente al espejo Si usted No se ve Usted Tírese de rodillas Haga tres días De ayuno Y pídale Perdón a Dios Y le voy a leer Por último Eso así de pie Que me gusta Que están consagrados Apocalipsis 2 1 al 7 Este capítulo Se llama El juicio Contra las iglesias Está hablando De una de las iglesias Más importantes Esta iglesia Es una hija De Pablo Que uno de sus Grandes líderes Fue Timoteo El mayor De los discípulos De Pablo Era una iglesia Impecable Pero vamos a ver Que sucedió Con ella Está metida En el juicio ¿Por qué? Escribe al ángel De la iglesia En Éfeso El que tiene Las siete estrellas En su diestra El que anda En medio De los siete Candeleros de oro Dice esto Dios Yo conozco Tus obras Y tu ardo Trabajo Y paciencia Y que no puedes Soportar A los malos Y has probado A los que se dicen Ser apóstoles Y no lo son Y has hallado Mentirosos Y has sufrido Y has tenido Paciencia Y has trabajado Arduamente Por amor A mi nombre Y no has desmayado Pero tengo algo Contra ti Que has perdido Tu primer amor Recuerda por tanto De donde has caído Y arrepiéntete Y haz las primeras Obras Pues si no Vendré pronto Por ti Y quitaré De tu candelero De tu lugar O sea Y quitaré Tu candelero De su lugar Si no Te hubieres Arrepentido Pero tienes esto Que aborreces Las obras De los Nicolaita Las cuales También yo aborrezco El que tiene oído Para oír Lo que el Espíritu Dice a la iglesia Al que venciere Le daré A comer Del árbol de la vida El cual está En medio Del paraíso De Dios Esta iglesia Tenía un buen Perfil Pero no se crea Que es un elogio Que Dios Le está diciendo Fíjese Que una de las cosas Que más resalta En este texto Es que este hombre Se dedicaba A perseguir A los falsos apóstoles Y dice que aborrecía Lo que Dios aborrece Parece lindo Cuando la Biblia Dice que el que aborrece A su hermano Es culpable de juicio El que tiene derecho A aborrecer Es Dios Porque Él es justo Y Él conoce Y pesa los corazones No nosotros La Biblia no dice Que aborrezcas A los demás Que hacen cosas malas Dice que los ames Como a ti mismo Tu prójimo Incluye a tus enemigos Entonces esto parece Un piropo Pero no combina Con los mandamientos De hecho Jesús Cambió los diez mandamientos Y dijo Amarás a Dios Sobre todas las cosas De tus prójimos Como a ti mismo Pero esta iglesia Se dedicaba a aborrecer Lo que Dios aborrecía A perseguir apóstoles Y de hecho Consiguió a muchos Que eran falsos Pero en medio De todas estas persecuciones Perdió a quien Y quien es el primer amor Cristo Persiguió tanto Buscó tanto Y perdió a Cristo Uno de los consejos Que Pablo le dio a Timoteo Quien fue líder De esa iglesia Pero en otro tiempo Fue que se ocupara De su ministerio Hoy día la gente No se está ocupando De su ministerio Sino del ajeno El mundo estaba En guerra con Cristo Pero Cristo nunca estuvo En guerra con el mundo A Él le hacían la guerra A Él no le hacía La guerra a nadie Él simplemente Seguía su propósito Con su mirada En su propósito Cumplió su propósito Y los que no entraron Al propósito Se lo perdieron Pero cuantas distracciones Trae el enemigo A nuestras vidas ¿Sabes para qué? Para sacarnos Del propósito Yo le meto Todo esto cuento Y cosas De religios A mí eso no me afecta En nada Eso me cura A mí Yo me divierto Lo suficiente Cuando veo Porque sé Que no son ellos A ellos tengo que amarlo Así con todo su odio Pero sé que le estoy Haciendo la vida imposible Al que está detrás de ellos Y eso sí que me interesa La Biblia dice Que nuestra lucha No es contra los seres humanos Sino contra ángeles Principados Y cuando hay una gente Que se me revoltea Digo el diablo Está revolteado conmigo Y le digo Y me encanta Porque eso significa Que te estoy afectando Si yo no le afectara Si yo no le arrebatara Las almas Si yo no diera El mensaje correcto Él estuviera bailando tango Conmigo Pero no hay esa cosa Que a él no le moleste De mí Y eso Me divierte Si tienes por ahí Cualquier mentalidad Mira desde que te llegue El juzgar o condenar A una persona Repréndete Di diablo sal de mí Déjame la vida en paz Déjame entrar al cielo Satanás Salte de mí Porque es condenado Por la Biblia Es un pecado capital Al estar hablando mal De los demás Dice que será expuesto Al mismo infierno Pero eso lo tienen De maravilla A veces hay personas Que necesitan Que alguien lo tumbe Para que Dios mismo Salir de ella Pero hay que Tener mucho cuidado Con las personas Que son pequeñas En la fe Que son débiles En la fe No los que dicen No vuelvo más A la iglesia Porque vi al pastor Con unos telis que brillan No eso no Esos son chismosos Son personas Que si quieren buscarle Dios Pero están confundidas Porque escuchan Tantas doctrinas Que dicen Wow como me salvo Quieren que tiene la verdad Dice que el que haga pecar No dice a dos o tres No a un pequeñito De eso También es un pecado capital Dice la Biblia Que es mejor Que se amarre Una piedra de molino O sea bien grande En la cabeza Y se arroje A lo profundo De la mar Está diciendo claramente Que cuando tú le vayas A hacer la vida imposible A un pequeñito Que es mejor Que te suicides Es fuerte Pero la Biblia Nadie te quiere Predicar eso Pero yo no tuve Que gritarle a usted Ni mandarlo al infierno Para enseñarle la Biblia Y yo hablé de santidad Pero no de una falsa Santidad Sino de la verdadera Que te hace apartar Para Dios A diario Nosotros tenemos Malos pensamientos A diario Hablamos mentira Levante la mano Ay que pueblo Tan lindo Gloria a Dios Me encanta Porque esa es la sinceridad Y eso es santidad Porque cuando tú Lo reconoces Y te apartas Que dice la Biblia Alcanzas misericordia Pero cuando te haces El que no pecas El que no Dice el que lo encubre Porque la gente se encubre Yo soy santo Y puro Y por eso puedo mandar A todo el mundo Al infierno Recuerda mi enseñanza Ahorita Porque es que las personas Que andan sacando Estillas O pajitas No lo hacen Con una sola persona Reúnen a muchas Muchas, muchas, muchas Y luego se convierten En esto Ustedes conocen La madera prensada ¿Verdad? Que la hacen Con el residuo De la resina Que queda Cuando cortan La madera Los evanistas Saben de esto Cuando cortan La madera Siempre va cayendo Esa pajilla Esa pajilla Ese residuo Una estilla Una pajilla Dele ese grito fuerte Le júbilo al Señor Te he hecho Y comienza Y comienza